Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor cada instante Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor cada instante Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución Yo no sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, no sé, cómo encontrarla Y me trato de olvidarte, no quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Venida mía, como te olvido, siempre en mi mente, como te olvido, siempre en mi mente. Gracias por ver el video.